Hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te voy a enseñar cómo ocultar la lista de amigos en Facebook ya que para ello no vamos a necesitar descargar aplicaciones de terceros para realizar este truco solamente entrando desde la aplicación Facebook lo podemos cambiar ya si no quieres que tu lista de amigos esté expuesta en Facebook o que ciertas personas ingresen a ver tu lista de amigos así que para ello vamos a entrar a la aplicación Facebook una vez que estamos acá vamos a entrar a la aplicación Facebook estando acá nos vamos a las tres rayitas en la parte derecha de la pantalla vamos a darle clic estando acá nos vamos a la parte que sería de acá configuraciones y privacidad vamos a darle clic acá estando acá nos vamos acá en el candadito acá donde dice accesos directos de privacidad vamos a darle clic estando acá nos vamos a la opción ver más opciones de privacidad estando acá nos vamos a buscar acá lo que sería quien puede ver nuestra lista de amigos quien puede ver nuestra lista de amigos una vez que la tengas ubicada le vamos a dar clic acá estando acá nos vamos a la última parte vamos a darle clic acá vamos a configurarla cuando dice solo yo una vez que esté configurada esta opción ya puedes lo que es ya estaríamos ocultando nuestros amigos en Facebook cualquiera que ingrese a nuestro perfil de Facebook uno va a poder acceder a nuestra lista de amigos solamente todo más el dueño de la cuenta podría podría ver la lista de amigos para ver estos cambios solamente debes ingresar desde otra cuenta de Facebook una vez ahí puedes entrar a tu perfil y ver que los cambios han cambiado en tu cuenta así es amigos como se oculta la lista de amigos en Facebook espero que les haya servido no olviden suscribirse comentar y dejar tu like